Lo que siento de Uruguay, que algo que ya le pasó al maestro Tavares y que como que le vuelve a pasar, es que se queda a medio camino entre su identidad histórica y potenciar a los mejores jugadores que hoy tiene. Porque constantemente salía Rochette de atrás con uno de los dos centrales, bueno había tres en realidad, pero lo hacía mucho con José Magiménez, se la pasaba cortita dentro del área y tiraba el pelotazo largo a Darwin Núñez y a Cavani. Entonces la veía pasar todo el tiempo Valverde, la veía pasar todo el tiempo Bentancur y aparecieron jugadores de un perfil muy diferente para la historia de Uruguay, que son precisamente Bentancur y Valverde, hoy dos de sus tres o cinco mejores jugadores. Yo creo que el contexto los beneficia muy poco, o sea, es muy difícil, esto lo hablamos un montón, se acuerdan de la U de López con jugadores, obviamente guardan las proporciones, pero es muy difícil que se estimule ese perfil de jugadores con esa manera de jugar. Yo creo que ahí se ha quedado ya hace un buen tiempo a medio camino, más allá de que el tramo de Alonso, la clasificatoria fue bueno. A mí lo que me da la atención es que teniendo a uno de los mejores jugadores del momento en la temporada en Europa, que fue Valverde, que muchas veces lo hizo de puntero a derecho, o sea, o de delantero o de volante por la derecha en el Real Madrid, lo tenga tan ligado a la marca, porque tú decís tiene gol, tiene remate, las veces que logra participar hace daño. Ahora, en esto de quedarse a medio camino, hoy día hubo dos declaraciones, una de Cavani que dijo lo siguiente, hay que preguntarle al entrenador por qué no salen las cosas, y una de José María Jiménez, más fuerte aún, que es pasó lo que pasó el primer día, no salimos a ganar. O sea, cuando los jugadores salen a decir estas cosas que claramente son palos para el entrenador, yo creo que no es tan convencido de la manera que están jugando, más allá de la identidad histórica, porque dos futbolistas salen a decir estas cosas. Yo creo que se distanció... Porque la certeza, por ejemplo, que tiene Tite y Descham, que tienen su proyecto madurado, Alonso aún no madura con su proyecto. O sea, no lo tiene terminado, tiene los mismos jugadores, tiene mejores jugadores, tiene mejor recambio. El recambio lo fue haciendo con Tavares, pero hoy hay este tipo de dudas en cuanto a cómo ataca, cuándo va a atacar, cómo lo va a hacer, lo va a hacer con dos por el centro, dos por fuera, y yo creo que los propios jugadores adentro no están convencidos de esto. O sea, yo estoy de acuerdo, de hecho, no es solamente cambiar el sistema, sino que es la forma, y yo creo que es la forma Uruguay no se encuentra. Hoy mejoró, no solamente con los ingresos de Pellistri y Yuya Andarrascaeta, que a mí me había sorprendido que no haya jugado, porque el tipo la rompe, que la rompe en serio en Flamengo, y Pellistri fue uno de los jugadores más determinantes en las últimas cuatro fechas de clasificatoria. Un tipo que va hacia adentro, que le da profundidad. De hecho, ingresó y tuvo tres desbordes, tres. Prescindió de Godín, puso línea, un 4-4-2, y a partir de ahí empezó a mejorar. También modificó el sistema, porque hoy la línea de tres como que le sobraba, de hecho no tenía referencia. Siempre tenía dos centrales libres. Era mucho partido. Y para mí otra clave es que insiste con tres volantes. Sí, pero para mí, vecino Betancur y Valverde, resta a un futbolista de otras características. O sea, libera a Valverde, pero dale un Nico de la Cruz, un Pellistri, un Jochen Andarrascaeta, para que genere más juegos. Y mira, jugó Suárez con Darwin Núñez el partido anterior, ninguno de los dos fue nutrido, ni tampoco fue determinante. Hoy jugó Cavani y Núñez, sacó a los dos, y en la primera jugada que entró Gómez, vino una jugada de Pellistri y la pelota en el palo. Entonces, por eso son las críticas también, porque cuando se animó, llegó al arco rival, e insisto, para mí es mucho el castigo de 2 a 0, pero regaló 60 minutos. Estoy de acuerdo. Yo pensaba en Torreira. Quizás podría entrar en esa mitad de la cancha, centralizado, Batías Vecino puede ser interior, o sacar a... Más labores defensivas, tiene que montar algo, tiene que salir a ganar. Yo para mí, Bentancur y Valverde, y vecino, prescindí de vecino. Sí, es exceso de volantes de ese corte. Pero es que yo pondría a Valverde, botero derecho. Sí, pero tiene que jugar. Yolian Arrascaeta tiene que ser titular. Sí, tiene que estar jugando. O sea, tiene que ganar el partido para los jugadores. Que juegue para adelante, un pase filtrado, lo que hizo. Y deja fuera a Fade y Cavani. Yo creo que no están los dos para... Pero los dos... Darwin Núñez de 9. Así juega bien en el Liverpool. ¿Cuál es el sello de Alonso en este momento? O está buscando, lo pilló el Mundial buscando... Que ha cambiado, ha cambiado mucho. Sí, a eso voy. Yo creo que él tiene, no sé, supongamos 14 jugadores. Que él tiene como titular. Y no sabe cómo... Armarse. Si juega este, si juega este, si juega con dos por el centro, con dos más abiertos, si juega con tres volantes, o prescinde de uno y juega con hombres por fuera, y los dos volantes centrales. Está a mitad de camino, Cristian. A mí me da la sensación que está a mitad de camino. Y eso, y que se hablaba en la prensa de Uruguay en su momento, fueron como tres cambios importantes. Que empezó a jugar Rochete en el arco, que Araujo empezó a jugar de lateral por derecha, como que organizó la defensa, porque recordemos que antes que se fuera el maestro Tabárez, Uruguay había sido muy vulnerado, se había comido varias goleadas en las clasificatorias, y como que sostuvo la organización defensiva. Y lo otro fue la inclusión de Pelistri, que no era un jugador de selección, y que fue determinante en las últimas fechas. Después, un gran cambio de juez, no tuvo en esos últimos cuatro fechas. Lo que pasa es que ganó los partidos que tenía que ganar. Quizá anímico, seguro. ¿Cómo estará este Camarín? Porque tiene a Suárez, a Cavani, que se han estado turnando prácticamente. No están jugando los dos juntos. Las declaraciones de Jiménez, que dice Gonzalo, el tema de Arrascaeta, y perdiendo que te digan no salimos a ganar el partido, ya hay un problema entro. Es que, ¿sabes qué? Yo creo que está el liderazgo de los dos, de Cavani y de Suárez. Está. Está hasta que se retiren. Pero su mejor forma futbolística o su mejor forma física no los acompaña. No, hoy no están. Está el mismo liderazgo. Somos guapos, somos los históricos, pero su ritmo, su mejor nivel, no sé, el 2014, el 2018, ese mejor nivel... ¿Pero entenderán ellos? ¿Ese tema lo entenderán ellos? ¿De irán, sabes que no estamos en el mejor nivel? Está bien, nos turnamos, juega uno, juega el otro. Al margen que no lo entiendan, son de esos jugadores que pesan en la decisión del entrenador, y el entrenador, yo siento que no se siente liberado para poder, o no ha encontrado, la mejor forma de poder hacer jugar a este Uruguay. Sí, lo que pasa es que ya no va a tener que... O sea, no tiene margen. Tiene que ganar ese último partido con ganas, que si hablamos de regancha... Ahí es regancha. Aldo hablaba de los partidos de un contexto más político. Geopolítico. Geopolítico, pero esto también. Este tiene morbo. La primera oportunidad en que África iba a estar entre los cuatro finalistas de una Copa del Mundo y Suárez se lo amarga de alguna manera. No, bueno, pero ellos se perdieron en el penal también. Tuvieron un penal, le tiró para afuera. El efecto psicológico de Suárez volando en la boca del arco. ¿Quién cree usted que acompaña a Portugal en este grupo? Yo creo que puede Uruguay. Tiene más recursos. No, gana. Portugal es tan raro. Gana, gana. Tiene que hacerle dos, ¿eh? Gana. Gana, para mí gana. Gana, ganando. Gana, ganando. Sí, porque sumaría cuatro puntos. Claro. Gana, tiene tres. Ahora, depende de que Corea no le gane a Portugal. Porque ahí Corea tiene mejor diferencia. Yo diría Corea con un poquito más de puntería o con más peso ofensivo. Yo creo que sea un partido que pudo patar o perfectamente ganar. Corea, hoy día. Corea, sí. Sí, sí, sí. Jugó muy bien Kudus en gana. Ha sido una gran revelación del Mundial. Pero no sé si era un partido para que lo ganara. Al final, esos 10 minutos de descuento en gana. Él querió morir, ¿no? Vamos a ver la tal posición. Veamos ese partido. Tenemos ese partido, ¿no? Antes. Corea al Sur gana. Lo tenemos, lo tenemos. Tenemos todo. Sí, pues sí, tenemos. No vimos Camerún-Selvia. También lo vamos a ver. Ha gustado los africanos este mundo. O sea, pero no habían partido bien, ¿eh? Han gustado las propuestas. Yo creo que han sido mejores sus segundos partidos que los primeros de los africanos. Yo creo que están en un cumpleaños todo el rato. Gana. Defienden, hacen cualquier cosa. Meten goles, después le hacen goles. No se desordenan después. Son muy desordenados. Con el Camerún igual.